Amigos, ¿cómo están? Hoy vamos a ver el rendimiento de algunas brocas diamantadas. Los vamos a ver sobre una cerámica. Este es un porcelánico. Está grueso, como ustedes pueden ver. Esta es una cerámica normal. Esta es una cerámica de arcilla roja. Este es un porcelánico hecho de porcelana, que son muy duros. Hoy en día las ventas de las brocas diamantadas están aumentando mucho porque en la cerámica hay muchos modelos en base a porcelana, hay muchos porcelanatos que no se perforan tan fácil con brocas normales. Ya no es como esto, que se perforaban con relativa facilidad. Entonces se ha visto aumentada en el mercado la venta de las brocas diamantadas porque si tienen su baño forrado con este tipo de material, cuando quieren perforar con broca normal lo rompen. Entonces lo tienen que hacer con broca diamantada. Para las brocas diamantadas hay que usarlas en húmedo, o sea, con agua, para que duren un poco más, para que no se haga tanto polvo tan fino. Entonces vamos a ver, vamos a ver algunas. Desafortunadamente no pude conseguir todas exactamente de la misma medida, pero aquí tengo una Austromex nueva, que es de 12 milímetros, aquí tengo una Milwaukee de un cuarto, 6 milímetros, aquí tengo una Bosch de 8 milímetros, esta es la Dewalt, esta es de 7.9 milímetros, o sea, de 5.16, casi 8 milímetros, aquí tengo esta de 8 milímetros, que es de gimbal, la se importa gimbal. Ahorita voy a comentar un poco sobre los precios de estas brocas, porque esta es desde, la gimbal, bueno esta es de 8, pero la de 6 milímetros, la de un cuarto, cuesta 15 pesos. Y tenemos brocas como de 300 pesos, como la Bosch o la Austromex, siendo los más caros. Ahorita vamos a ver la relación valor-precio de cada una de ellas. Pero les quiero hablar un poquito general sobre las brocas diamantadas. Aquí tengo otro tipo de broca que está hecha para ponerse sobre esmeril, esmeril, de esta forma, aquí, y se utiliza con el esmeril. Esta es de Austromex también, pero ya es un poco más profesional, esta ya la he usado, ya la han visto ustedes en otros videos, es de media. Las brocas Milwaukee son nuevas, están saliendo a muy buen precio, tienen su sanco hexagonal, para poderse colocar en una, en un atornillador de impacto, o en un taladro normal, y ya las que son de, más, un poco más grandes, bueno ya no caben, pero, se pueden usar con un taladro, tienen esta broca guía que es reemplazable, esta con su, ya vean, se puede reemplazar esta parte, o tiene este adaptador, que se le pone aquí, y lo podemos usar, también con un esmeril. Tengo aquí estas, que son económicas, son de la marca Surtec, también, pero son económicas, no son para muchas perforaciones. Vamos a ver unas perforaciones, ahorita en la astilla roja, y ya después nos vamos a la competencia, entre estas brocas. Siempre que trabajen con cerámica, utilicen guantes y lentes, porque si se rompe al astillarse, el esmalte son pequeñas esquirlas de vidrio, que les pueden saltar a los ojos, les pueden cortar las venas, y se pueden desangrar a ellos. No, así es importante, la seguridad con la cerámica. Vamos a hacer una perforación, con la llave de impacto, con la broca Milwaukee, de una pulgada, a ver, échame agüita, porfa, aquí, acompañando a Echarapagüille. Aquí lo que hice fue empezar de lado, e irla metiendo, porque si quiero hacerlo parejos, luego se me barra de esta forma. Luego, conforme vayan avanzando la perforación, saquen tantito para que entre el agua, eso para que les dure más las brocas diamantadas. Me vieron la calidad de la perforación. Aquí está esta. Entonces, por aquí ya puede entrar el brazo de la regadera, en fin, ¿no? Algunos accesorios, que vayas a poner en el baño, en la cocina. Vamos a ver otra, otra broca, igual de Milwaukee, pero ahora la vamos a ver con el, trabajando con el esmeril. y en la cocina. la calidad de la perforación ahora vamos a ver con una broca diamantada económica lo que voy a hacer es quitarle la broca ahora aquí me fui un poquito pero fue el operador, no fue tanto la broca y en realidad las brocas económicas o las brocas caras en sus primeros cortes todas nos van a funcionar muy bien la diferencia está en el rendimiento con una broca sencilla voy a hacer X número de cortes por decir, quiero un número 10 y con las otras voy a hacer, no sé, 20, 30 por eso quiero comparar las diferentes calidades a ver cuánto podemos hacer con cada una ya vamos a entrar a la competencia elegí brocas diamantadas delgadas porque estuve pensando en una casa en un baño donde pusieron un azulejo de los duros porcelánico necesitan poner accesorios necesitan hacer perforaciones por lo general son de un cuarto de 6 milímetros, 8 milímetros entonces entre el toallero de barra el toallero para toalla de manos las jaboneras, el cortapapel el gancho para la bata se van 10, 15, 20 orificios entonces vamos a ver si con una broca es suficiente o con dos o con más voy a empezar con la gimbal que es la más económica la gimbal esta es de 8 milímetros que anda por ahí de los 20 pesos muy muy económicas pero vamos a ver cuánto dura ¿no? ya damos 11 agujeros ya tarda mucho en perforar pero yo creo que todavía puede aguanta unos cuantos más nos vamos a empezar con otra con otra broca de otra marca esta es la broca de Bosch esto del azotón que luego doy eso no les pasa cuando está colocada porque aquí entro al vacío y allá entran al ladrillo o al tabique entonces eso no pasa aquí porque estoy al vacío 10, 11 11 llevo las mismas que con esta pero aquí todavía se siente que corta vamos a ver otra marca a ver cómo va vamos a ver la Austromex me hizo cuando ya sabía Austromex vamos a ver ya van 12 perforaciones todavía se siente muy bien Austromex bien para Austromex empresa mexicana me hubiera gustado seguirme hasta que no pero está bien cansado la verdad no es la totalidad de los hoyos con esta pudimos haber hecho más con esta pudimos haber hecho más pero estamos viendo que cómo lo voy sintiendo con esto así el 12 y pues ya ya está muy mal vamos a hacer una pausa vamos a comer ustedes gustan y regresamos vamos a ver ahora la Milwaukee 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya siento que se está tardando mucho la broca vamos a probar ahora con la de la marca Dewalt esta es de 7.9 milímetros 5, 16 vamos a ver qué tal horas 5, 17 2, 3, 2, 3, 4, 1 Miller la bueno amigos me agarró el agua aquí grabando la lluvia pues grabando esto de las brocas como conclusión me decepcionó un poquito Milwaukee esperaba más de Milwaukee inclusive sentí mejor la gimbal que es muy 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 económico otras voy a hablar de los precios que Milwaukee le quiero dar su derecho de réplica a Milwaukee si es que me están haciendo el favor de ver el video unas personas de Milwaukee quieren derecho de réplica adelante aquí en este canal no hay no hay fobias ni filias, todas las marcas me gustan pero trato de decir lo que veo, lo que siento y como siempre les he comentado, estas pruebas son bien intencionadas, no son pruebas de laboratorio una prueba bien hecha de laboratorio quien sabe si arroje los mismos resultados no es una superficie homogénea que este fue el caso pero si la misma exactamente la misma presión con las mismas revoluciones etcétera no funciona pero por lo pronto con esta de un cuarto tal vez podía seguir haciendo más perforaciones como con la gimbal pero ya se estaba tardando mucho pero me gustó la flexibilidad del sistema de Milwaukee de que pues hexagonal o con taladro normal le cambias el accesorio está bien está bien ideado pero no me gustó el rendimiento la gimbal para el precio siento que está bien o sea si ustedes van a hacer unas perforaciones en su casa porque quieren cambiar el toallero de el toallero de manos o la jabonera nada más pues cómpense una gimbal dos, tres, cuatro perforaciones van a hacer cuando más y lo hicimos en un porcelanato muy grueso un porcelanato más delgado podemos hacer más de igual no está mal me gustó el sistema este tan abierto no es tan cerrado está mucho más abierto más facilidad de sacar la desperdicio pero sin duda alguna las que sentí mejor fueron la Bosch y la Austromex me da gusto por Austromex que es una empresa mexicana no sé si la estén haciendo aquí o la estén trayendo de China o de algún otro país porque traen productos de España traen productos de Alemania no lo sé tal vez me decía aquí mi amigo el camarógrafo que hasta él sintió mejor la Austromex que la Bosch entonces pues muy bien por estas dos si ustedes son profesionales y van a ir a una casa y no saben cuántas perforaciones pues tal vez convenga estas dos marcas para que tengan suficientes o sea para suficientes perforaciones o comprarse de la Gimbel un montón ¿no? ¿y por qué digo esto? ahí les van los precios muchas gracias a mi amigo Axel de herramienta eléctrica que siempre en la mejor disposición me ayuda a dar mi información para los videos coticé brocas diamantadas de un cuarto ¿por qué de un cuarto? porque es por lo general la perforación que utilizan los accesorios de baño para los taquetes este brocas diamantadas de un cuarto le voy a dar voy a dar los precios en dólares para mis amigos de Latinoamérica de España de otros países ¿no? así ya todos nos ponemos de acuerdo con los porque si digo pesos mexicanos y eso pues complica un poco en dólares ya hice la conversión en dólares son con el IVA incluido el IVA mexicano este el impuesto mexicano es del 16% entonces si quieres saber el precio del producto antes de IVA pues quítenle el 16% la Gimbel de un cuarto cuesta 1.20 dólares un dólar 20 centavos cuesta la Gimbel la Bosch de un cuarto estas no son de un cuarto más que la pero la Bosch de un cuarto 29 dólares 29 dólares contra 1.20 de la Gimbel la D-Wall 15.80 dólares 15.80 dólares la Austromex 17 dólares y la Milwaukee 7.60 dólares desde 1.20 hasta 29 dólares 1.20 7.60 15.80 17 y 29 dólares entonces pues tal vez valga la pena comprarse en vez de en vez de este a ver 29 29 entre 1.20 me compro 25 brocas Gimbel con lo que me compro una Bosch entonces si sacamos el precio por perforación habría que verle bien cuál es lo que más vale la pena porque si sacamos el precio por perforación igual y estas económicas valen la pena igual si tenemos que andar cargando varias bastantes pero pues el precio por perforación igual y es menor entonces pues bueno amigos ustedes decidan ustedes pruébenlas ustedes saben más que yo ustedes tienen la última decisión ustedes pruébenlas y pues chequen precios chequen las calidades muchas gracias ya le daremos su derecho de réplica a Milwaukee muchas gracias nos vemos el próximo video saludos a todos bueno tengo que salir dale la mordida si muérdele hasta un que muérdele tengo que actuar tengo que actuar muérdele 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 ahorita más este cargando con la madre